¿Qué tal? Bienvenido al curso introductorio de LSDAINA, o más bien al complemento de un curso que fue ofrecido por la empresa Complex, que es el distribuidor de LSDAINA en México, en el año 2017. Si te metes a la página de YouTube de Complex, podrás encontrar varias listas de reproducción, y entre ellas verás el curso intro de LSDAINA. Lo que pasó en la primera sesión es que tuvimos algunos problemas con nuestro software, y no pudimos grabar el inicio del curso. Y bueno, la verdad es que nos tardamos bastante tiempo en complementarlo, pensando que no era necesario, porque en realidad, como verás, son temas muy básicos. Pero, varias personas nos han dicho que les gustaría ver el inicio del curso, para poder continuarlo, ¿sí? Y por eso es que lo traemos casi dos años después, te pedimos una disculpa, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Entonces, me regreso a la presentación, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a cubrir en este video? Una introducción a LSDAINA y a LS PrePost. Aquí dice que todo esto lo debemos hacer en cuatro horas, no te preocupes, nos vamos a tardar mucho menos que eso. Vamos a hablar de una pequeña historia de LSDAINA, del manual de LSDAINA, del archivo de entrada de LSDAINA y de las unidades, ¿sí? Y si nos da tiempo, vamos a abrir también el LS PrePost, para que veas cuál es ese preprocesador de LSDAINA, que viene incluido con la instalación. El primer tema es qué es LSDAINA, ¿sí? Cualquier código de elementos finitos te permite resolver problemas al menos estructurales, térmicos, ¿sí? Dependiendo de sus capacidades, dependiendo de si es un software que está embebido en un CAD o si es un software especializado, pues te puede dar capacidades electromagnéticas o de fluidos, etcétera, ¿sí? Cualquiera de esos códigos, te va... Pues el editor del código te va a decir que es el mejor, ¿sí? En este caso, un servidor piensa que LSDAINA sí es el mejor código y te diremos por qué pensamos eso, ¿sí? Te daremos algunas razones. Básicamente en la página de LSDAINA podemos encontrar la siguiente descripción. Es un programa de elementos finitos altamente avanzado. De hecho, yo no descartaría el hecho de que LSDAINA es el código de elementos finitos más avanzado que hay disponible de manera comercial. Nos permite resolver problemas multifísicos que van más allá del análisis estructural transitorio no lineal. ¿Por qué se menciona este tipo de análisis? Porque fue así como inició LSDAINA, con el objetivo de resolver estos tipos de problemas. Hablaremos más adelante, sobre todo en los siguientes videos, acerca de los solucionadores implícitos y explícitos. Pero lo que te puedo decir en este momento es que LSDAINA incluye los solucionadores para todas las físicas que están disponibles, ¿sí? Que luego en siguientes slides las mencionaré. Y también incluye los solucionadores para resolver problemas explícitos o resolver problemas utilizando el esquema implícito o explícito de integración en el tiempo. Una breve historia de LSDAINA. Bueno, fue desarrollado en el laboratorio Livermore. Es un laboratorio nacional que está en California, con el objetivo de resolver problemas de impacto en armamento. Específicamente un tipo de bombas. Específicamente saber qué sucedía cuando impactaba el suelo a 40 metros por segundo, ¿sí? Vamos a tratar de copiar esta liga. Vamos a abrir otra nueva tabla, ¿sí? Y bueno, aprovechamos para conocer al Dr. Halkwist en esta breve entrevista que va a durar. Bueno, hay una weapons system being developed at the lab para atacar hard targets. Y es una bomba que se llamaba FUFO bomba, que significa Full Fusing Options. Entonces, se pudiera dar 200 kilotons o 1 megaton, dependiendo de si te llamar. Pero es supuestamente a ser dropa de 30 metros. A plane coming in very low, and then it was lifted by a lifting parachute to maybe 40 metros and then slowly lowered to the ground. But by the time it hit, it was still traveling 30 or 40 meters per second, and it needed to survive the impact. And there was no software, commercial or non-commercial, available that could solve that problem. And, consequently, it was necessary to write a new code that could solve that problem. And that's how Dyna 3D began. Bueno, aquí pudimos conocer al Dr. Halkwist, que es el desarrollador, el inventor de LSDyna, el primer programador de LSDyna, más tarde en la historia de LSDyna, relatada por el Dr. Benson. Everybody knows, traditional crash tests use dummies. In the past, this had been the only way to make vehicles safe. Ya, una disculpa. Decíamos que el Dr. Halkwist es el inventor de LSDyna, y que el software ya tiene más de 40 años, que fue desarrollado en los laboratorios Livermore, y debido a que fue fondeado con dinero de los contribuyentes, se puso a las órdenes, pues, del mundo, ¿verdad?, de cualquier usuario que lo solicitara. Y, bueno, hay que pensar que estamos hablando de hace muchos años, de hace más de 40 años. Entonces, pues, la gente se comunicaba de otra manera, ¿sí?, y poner público el software también se hacía de otra manera. Se mandaba... Vaya, ¿cuántas interrupciones? Se mandaban las copias de LSDyna por cintas magnéticas a todo el mundo, por paquetería, ¿sí? Entonces, para 1988, ya había aproximadamente 600 cintas que contenían... Dyna 3D, que es, podríamos decir, el papá de LSDyna actual, ¿sí? O el abuelo, quizás. Dyna 2D, que era el solucionador en dos dimensiones. Ahora todo está incluido en LSDyna. Nike 2D, que se utilizaba para problemas térmicos. De hecho, térmicos en dos dimensiones, térmicos en tres dimensiones, ¿sí? Y luego teníamos Taurus, que era el preprocesador, e Ingrid, que era un mallador. Y, bueno, como decíamos, se mandaba a todo el mundo. Entre esos países se mandó a Francia, ¿verdad? Y ahí una casa de software, pues, vio en LSDyna a un gran potencial y lo convirtió en un software comercial. Para ese mismo año, en el 88, bueno, esa fue la casa de software, pero en muchos otros países e institutos de investigación se solicitó el software. Así que el Dr. Halkuis ya daba consultoría a más de 60 compañías y organizaciones en el uso de LSDyna. Así que dejó el laboratorio a principios de 1989 para iniciar la empresa, que se llama LSDC, o Livermore Software Technology Corporation, que es el editor actual de LSDyna. Si bien la versión o versiones actualizadas de Dyna 3D todavía están disponibles, o uno las podría solicitar al laboratorio Livermore, que lo ha seguido desarrollando por su cuenta, la mayoría de la gente utilizamos la versión comercial de LSDyna. Algunos datos curiosos. El Dr. Halkuis menciona que, bueno, en la historia de LSDyna, del Dr. Benson, que van a ver la referencia al final de esta presentación, habla de que tanto él como el Dr. Halkuis solamente llevaron un curso de Fortran. Así que no ser experto en programación parece no haber sido una barrera para que ambos investigadores o académicos o desarrolladores pudieran generar un código que veremos es uno de los más avanzados del mundo y con mayores capacidades. Algunas aplicaciones. Bueno, está en el área aeroespacial. Tenemos, por ejemplo, la contención de álabes de turbinas, el impacto que producen o los efectos del impacto de pájaros en las mismas turbinas de aviación, análisis de falla de diferentes componentes. Un servidor utiliza mucho las capacidades de formado de metales de LSDyna, así que se puede analizar estampado, hidroformado, forja, estampado profundo, estampado en caliente y en frío y procesos multietapas de estampado. También se puede hacer algo de conformado masivo, por ejemplo, la compresión de un disco o el doblado de una placa para hacer canales, etc. El roloformado también se pueden realizar o analizar con LSDyna. Otra aplicación muy interesante es la interacción suelo-estructura y los efectos de los sismos. pero quizás en donde tenga mayor aplicación o mayor utilización de LSDyna es en la seguridad del ocupante y el efecto de los impactos en automóviles, trenes, aviones, etc. Algunos dispositivos de seguridad del ocupante en donde LSDyna tiene muchas opciones y mucha aplicación están entre ellos los cinturones de seguridad, los retractores, las bolsas de aire, los modelos de dummies y modelos de infladores. Y algunas otras aplicaciones que podemos mencionar está la prueba de caída que se hace en celulares o en muchos otros dispositivos electrónicos, en dispositivos biomecánicos, en equipo deportivo, por ejemplo aquí pueden ver ustedes un modelo de un palo de golf al impactar la pelota y luego tenemos por aquí estampado en medio, tenemos diferentes aplicaciones, la interacción fluido-estructura en una viga que está soportada que está en cantilíber. y que va a oscilar por efecto del fluido que está pasando por ahí. Una aplicación de la ingeniería civil que es bastante famosa fue la utilización de Lesdaina bastante conocida al menos en el medio académico fue la utilización de Lesdaina para analizar lo que sucedió en las torres gemelas. ¿Sí? Entonces eso lo podemos encontrar en línea también podemos ver este video déjenme ver si se reproduce ¿Sí? Ahí podemos ver cómo el avión está impactando las torres gemelas o una de las torres ¿Sí? y ahí podemos ver algunos de los efectos en la estructura. Una aplicación biomecánica la tenemos aquí tenemos un stent en este caso ¿Sí? que es un dispositivo médico que se introduce en las arterias para destaparlas entonces aquí vemos todo el proceso de inflado del stent que es esta malla metálica que podemos ver alrededor del globo el globo al final se desinfla y la malla conserva su forma final ya expandida para mantener abierta la arteria ¿Sí? Entonces aquí vemos grandes deformaciones contacto etcétera Una aplicación de conformado de lámina ¿Sí? Aquí tenemos un formado relativamente simple de un disco algo así como un plato y bueno ¿Cuál es el objetivo de LSTC? La estrategia es combinar las capacidades multifísicas de LSTC como decíamos al principio fue enfocado en problemas estructurales y térmicos pero después se utilizó se empezaron a implementar diferentes solucionadores y se utiliza para resolver problemas multifísicos en donde hay la combinación de la parte estructural que sigue siendo el corazón de LSTC con transferencia con transferencia de calor con análisis de fluidos ¿Sí? compresibles e incompresibles con problemas electromagnéticos con métodos de elemento discreto ¿Sí? y métodos incluso sin malla la visión de LSTC es que en la industria no haya necesidad de requerir diferentes solucionadores uno para fluidos otro para electromagnetismo otro para la parte estructural uno explícito y otro implícito sino todo hacerlo dentro del mismo ambiente tanto de pre y post procesamiento como del solucionador y esto trae muchas ventajas alguna de las razones para escoger LSDyna y esto esta lista fue prestada de uno de los distribuidores de LSDyna de Estados Unidos ¿Sí? al final también viene la referencia la primera razón es que cerca del 80% o más del 80% de las compañías automotrices están utilizando LSDyna los proveedores de esas compañías también utilizan LSDyna y los modelos utilizados los modelos del cuerpo humano simplificados claro utilizados en las simulaciones de impacto fueron desarrollados para LSDyna en la mayoría de los casos modelos todavía más avanzados fueron también desarrollados para LSDyna hay unos modelos muy famosos desarrollados por Toyota los Thumbs también trabajan dentro del ambiente de LSDyna los vehículos de hoy hacen un uso muy intensivo de Airbags y de cinturones de seguridad y otros sistemas de seguridad pasiva que vienen incluidos ¿Sí? hay varios comandos dentro de LSDyna que le permiten a uno modelar este tipo de dispositivos esto es bien importante el punto 6 si me gustaría remarcarlo mientras que en algunos casos en algunos solucionadores hay que comprar módulos en el caso de LSDyna la licencia incluye los DOMIs ¿Sí? los modelos de barreras y en el punto 7 también incluye sin ningún pago extra los optimizadores LSOpt y LSTASC incluye el preprocesador ¿Sí? incluye el postprocesador incluye todos los módulos es decir el explícito el implícito el térmico el arbitrario el de campos acoplados de fluido estructura ¿Sí? que permite utilizar tanto malla lagrangiana como euleriana el módulo electromagnético el de fluidos compresibles e incompresibles y es también importante mencionar que LSDyna es una herramienta utilizada por muchas organizaciones de investigación en el mundo y una de las razones y eso se los digo con base a la experiencia que que tengo como profesor estuvimos evaluando los diferentes códigos y si bien hay códigos de elementos finitos que ofrecen versiones académicas sin ningún costo para los alumnos en el caso de las universidades la mayoría de ellos sí significan un costo para la universidad entonces es la combinación de poderlo acceder de manera gratuita o a muy bajo costo y que la universidad de manera personal y que la universidad también lo pueda comprar a un costo relativamente bajo accesible lo que hace que el SDAINA pueda ser utilizado en muchas de esas muchos de esos institutos de investigación en el mundo ¿cuáles son los productos principales? si tenemos en el centro en el corazón a el SDAINA tenemos el pre-post procesador y de estos dos vamos a estar hablando en el resto de los videos de este curso introductorio tenemos por ahí los optimizadores a la derecha arriba el S-opt y el S-task tenemos bueno los modelos de dummies de barreras y bueno en general hay vehículos completos disponibles en la red que vienen en formato del SDAINA entonces todo eso es lo que se obtiene con una licencia del SDAINA y solamente hay un módulo que tiene un costo adicional que es este que se llama USA que es para explosiones submarinas ¿cuál es la manera en la que se trabaja con el SDAINA? bueno por un lado tenemos si queremos utilizar solamente aplicaciones incluidas con la licencia o provenientes del S-task tenemos un pre-procesador se llama el S-pre-post preparamos nuestro modelo a esta etapa se le llama pre-procesamiento lo mandamos a solucionar con el SDAINA y finalmente revisamos los resultados otra vez con el S-pre-post por eso el nombre de pre-post pero tenemos muchas más opciones hay tanta demanda del SDAINA y hay que decirlo el S-pre-post actualmente es muy útil pero en su momento hace 10 años quizás nadie lo utilizaba entonces habían otras soluciones se sigue utilizando mucho el HyperMesh ANSA PATRAN algunas otras otros softwares como ANSYS FEMAP el BPG de ETA Primer TrueGrid etc ¿qué hacemos en esta etapa de pre-procesamiento? bueno importamos un CAD o lo generamos ahí mismo generamos geometría definimos o discretizamos esa geometría la convertimos en una malla de elementos finitos asignamos materiales y los damos de alta ponemos cargas aquí en medio está solucionándose ese modelo creado en el pre-procesamiento utilizando el método de elementos finitos y finalmente en el post-procesamiento lo que hacemos es la verificación y la documentación de resultados así como hay pre-procesadores aparte de los pre-post también podemos acceder a post-procesadores como Hyperview de la suite de Alter Meta de la compañía ANSA perdón Betakai es la compañía que edita ANSA y Meta y luego tenemos Precise ANSYS y FEMAP y otros tantos ¿cuál es el proceso? este curso realmente se enfoca en la utilización del SDAINA y el SPUPOST pero no está de más platicar acerca del proceso que incluye toda una serie de entradas de datos de entradas a partir de la geometría propiedades de material tipo de elemento la generación de la malla condiciones de frontera finalmente todo esto fue el pre-procesamiento se manda a un solucionador en este caso el SDAINA y finalmente se revisan los resultados y aquí a esta etapa se le llama validación y verificación del modelo y de los resultados y finalmente su documentación algunos recursos disponibles acerca de elementos finitos que son básicamente cursos tenemos un par de la Universidad de Michigan bueno aquí estoy listando realmente algunos cursos que yo al menos he ojeado por decir algo es decir no los he visto completos pero si me he metido y los recomiendo si está el de Cornell la Universidad de Cornell está uno de MIT nada más y nada menos que el Dr. Bat luego tenemos un curso del Imperial College y bueno pues hay todavía en la última liga ustedes pueden encontrar o una lista adicional de recursos en el campo de elementos finitos en relación a LSDyna en sí tenemos obviamente la página del desarrollador si el STC tenemos Dyna Support que es una página en donde hay mucha ayuda tenemos ejemplos que provienen de la mayoría de los cursos que se dan tanto en California como en Michigan como en otras partes del mundo como Alemania luego tenemos Dyna Look que es a donde podemos ir a revisar los artículos que se presentan en las conferencias de LSDyna tenemos este blog que se llama Deep Review que es de Suribala que es uno de los expertos de LSDyna que trabaja con LSTC tenemos varios canales de YouTube no solamente el de Complex que ya les mencioné que también está por aquí tenemos el YouTube o el canal de YouTube de LSTC que podríamos decir es el oficial junto con Dynamo tenemos este otro de tutoriales de LSDyna que es de me parece algunos académicos rusos que son muy buenos utilizando el software y que presentan pues así como solamente las animaciones de los tutoriales los ofrecen los ofrecen con costo luego tenemos este curso ofrecido por Ohio State que es un curso de introductoriales de Dynna que también tiene un costo y tenemos por ahí otro otro canal de YouTube y así hay muchísimos otra vez son cientos o miles de recursos que están por ahí disponibles en la red en el caso de LS PrePost tenemos el sitio oficial de LS PrePost tenemos un sitio de usuarios que es bastante activo tenemos las versiones disponibles ahorita les voy a mostrar como bajarlo tenemos una versión bueno hay versiones beta de desarrollo y tenemos disponibles las notas de las clases de los cursos de LS PrePost muy bien y con esto hemos cubierto la introducción a LS Dynna y una breve historia de LS Dynna al final de esta presentación van a encontrar por ahí los recursos las referencias que les permiten ahondar un poco más en la historia y en la introducción de LS Dynna ahora vamos a hablar de las en esta segunda parte del manual de LS Dynna del deck de LS Dynna o el archivo de entrada y de las unidades algunas generalidades de LS Dynna utiliza un archivo de texto que podemos leer con cualquier editor el nombre del archivo es arbitrario la mayoría de los usuarios de LS Dynna le ponemos un punto K a ese archivo o tres letras la K la E y la Y para indicar que es un keyword de LS Dynna se recomienda no usar caracteres especiales ni espacios en los nombres comienza con siempre un keyword de LS Dynna va a comenzar precisamente con asterisco keyword y termina con asterisco ent así que una manera en la que podríamos cortar algo así como lo que se hace en Fortran con un end o file cortar la lectura de un modelo o de un keyword muy largo que no queremos leer completamente porque lo estamos probando sería poner el end el end lo podemos poner desde la tercera línea por decir algo y hasta ahí va a leer el solucionador de LS Dynna es la manera en la que le decimos lee hasta aquí los comandos comienzan con asterisco o star el manual muestra toda la información y los comandos como mesh load boundary condition todas estas etapas que vimos anteriormente del proceso de elementos finitos están descritas muy bien en el manual junto con los comandos necesarios para ir trabajando en cada una de esas etapas o de esos pasos se puede trabajar con un editor de texto o con un preprocesador y aquí en cursiva hasta cierto cierta versión de LS PrePost la interfaz del preprocesador no estaba integrada al archivo de solución pero ahora eso ha desaparecido entonces dependiendo de la versión que utilicen y dependiendo de cómo manden ustedes a resolver su archivo pudiera o no estar integrado es decir alguno de ustedes podría tener LS Dyna como parte de la suite de ANSYS y en ese caso trabajar con él utilizando ANSYS APDL como preprocesador podrían mandar a correr directamente pero también podrían sacar un archivo .k y luego correrlo de manera separada podríamos decir muy bien esto nos permite hacer simulación de elementos finitos y estamos hablando aquí de todos los datos de entrada que va a tomar el solucionador y va a convertir en resultados de elementos finitos aquí vemos cómo iniciar LS Dyna con un archivo que se llama una aplicación que se llama Launch Manager lo que tenemos que hacer es seleccionar un archivo de entrada no lo voy a hacer aquí lo van a ver ustedes a lo largo de los siguientes videos pero lo que sí pueden encontrar es una especie de tutorial que nos dice cuál es el botón que debe utilizar para meter un archivo tipo keyword que entra aquí en el campo de input vamos a hacer un demo de hecho y ahí verán a qué me refiero qué va a suceder en el directorio de trabajo bueno pues que además del archivo de entrada van a haber muchos archivos de salida y que el número de archivos generados varía de acuerdo a lo especificado en el deck de entrada es decir ahí en el deck tenemos que especificar si quiero D-Triplots que son los archivos principales para ver las animaciones y los resultados fotos o animaciones de esfuerzos de deformaciones etc también podemos sacar archivos de texto que nos van a decir por ejemplo la fuerza de contacto a lo largo de toda la solución y muchas otras salidas que tenemos que especificar en el deck déjenme había dicho que no íbamos a hacer este demo pero déjenme hacerlo muy rápidamente también para aprovechar y mostrar el launch ¿no? launcher launch manager deberíamos decir hace tiempo que no lo utilizo porque ya está muy integrado dentro del ambiente del Spreepost ya no es necesario utilizar el launch manager bueno parece que incluso va a necesitar una etapa de configuración así que lo vamos a dejar ahí trabajando y seguimos con nuestra presentación ¿qué tipos archivos de archivos vamos a estar encontrando bueno ahora sí salió el program manager de LSDAYNA lo que voy a hacer es irme a C que es donde tengo mi instalación de LSDAYNA si voy a buscar LSDAYNA aquí tengo LSDAYNA y luego muchas de estas carpetas las fui creando yo normalmente van a encontrar una que dice programa y entonces también a este nivel van a encontrar algunos ejemplos voy a borrar este archivo y entonces voy a crear una nueva carpeta y ahí voy a poner una copia de este archivo este es un keyword si ya mi computadora identifica estos .k y los manda a abrir con el splitpost entonces déjenme aprovechar para mostrarles un archivo keyword que es LSDAYNA o que es para el solucionador LSDAYNA se está tardando muy bien fíjense como se van creando nuevos archivos en la carpeta o en el directorio que antes solamente contenía el keyword si abro el punto K vamos a ver algunos unas características básicas por ejemplo tenemos tres partes tenemos una placa base perdón tenemos un cilindro rígido y tenemos la tela de la bolsa de aire y luego tenemos contacto entre ellos de tipo general de nodo a superficie y luego tenemos por ejemplo una curva tenemos una pared rígida que está por debajo de la placa rígida y luego tenemos sets o conjuntos de partes bueno por el momento esto es lo que vamos a ver del sprint post lo que voy a hacer es utilizar el launch manager para irme a c otra vez el designer samples para que example y este es el archivo de entrada el que quiero correr o quiero resolver aquí no cambio nada luego yo tengo seis procesadores ocho procesadores en esta computadora dejo la memoria por defecto y le doy correr bueno y ahí me dice que no encontró el solver especificado entonces es probable que no esté déjenme aquí en solver select el stano solver si y aquí en programa voy a venir a decirle sabes que vas a utilizar el 11 la versión 11 con precisión sencilla y luego hablaremos de todo eso por el momento crearme si entonces ahora voy a intentar el mismo la misma solución si no esto no lo voy a acá y voy a buscar otra vez c el sdain samples herbal sample herbal deploy aquí otra vez 8 procesadores y lo corremos y vamos a hacer changuitos porque es bien importante a la hora de hacer elementos finitos si cruzar los dedos para que las cosas funcionen ahí está intentando resolver este problema no estoy seguro de si la licencia está de alta me parece que no si y por eso está tardando es una licencia especial que nos prestó complex para desarrollar este curso entonces está funcionando bien y bueno no debería tardar tanto ahí vemos la fase de solución se está dando esta solución utilizando el método de elementos finitos está utilizando el método explícito el solucionador explícito que va a tardar 4 horas con 30 minutos así que lo dejamos por ahí al rato revisamos un poco los resultados la verdad es que se me hace muchísimo tiempo hay unos switch vamos a hablar de ellos le damos con 12 SW2 el primer tiempo que sale la estimación del primer tiempo no es muy precisa entonces después de de algunos ciclos de la escritura de algunos DTRIPLOTS podemos revisarlo el tiempo con el comando SW2 después de un control C y ahora me dice que va a tardar 8 minutos entonces si vamonos a continuar con la presentación ya hablamos del keyword que son DTRIPLOTS que es el que vamos a revisar cuando acabe nuestra simulación pero también podemos leer archivos de NASTRAN podemos generar archivos de proyecto y podemos generar resultados en texto así que hay muchos tipos de archivos que se van generando al final vamos a volver a esa carpeta que creamos y vamos a ver algunos de estos archivos bueno ya vimos que hay una barra de herramientas en el program manager y podemos editar texto básicamente nuestro archivo keyword podemos lanzar la solución podemos revisar los resultados con LS PrePost pero LS PrePost que sale por defecto es una versión vieja entonces como les decía yo ya casi no utilizo este LS Dyna Program Manager podemos revisar el estado de nuestra licencia cuantos procesadores están utilizando los manuales etc etc estos son los switches por ejemplo acabo de utilizar el switch 2 que hace que forza LS Dyna a detenerse y responder con una estimación del tiempo y del número de ciclos este botón nos permite hacer un reinicio simple hablaremos de los reinicios un reinicio simple es por alguna razón tengo que apagar mi máquina en lugar de perder lo que llevo vamos a decir que estoy corriendo un análisis de choque de 30 milisegundos o 50 milisegundos y ya me tengo que ir y bueno no quiero perder lo que llevo corrido que son 10 milisegundos entonces utilizo el switch SW1 eso me va a generar un D3DOM que es un archivo que me permite reiniciar una simulación mañana regreso no mañana y utilizo busco este D3DOM antes de eso le doy clic a este botón en el Launch Manager y así es como lanzo la simulación a partir del milisegundo 10 hasta terminar esto ya lo hicimos generamos una nueva carpeta pusimos el archivo airbag deploy la simulación revisamos el tiempo de solución voy a generar un D3DOM entonces control C SW1 fíjense que antes de eso no hay bueno no quiero tardar más porque ya casi va a terminar esta simulación vamos a ver aquí todavía no hay un D3DOM hay pulos D3Plots lo voy a generar en este momento me ganó entonces no sé si se alcanzó a generar el D3DOM vamos a ver voy a actualizar aquí aquí está mi D3DOM parece que si lo alcancé a generar lo que tendría que hacer si esta simulación si terminó pero lo que tendría que hacer no de hecho disculpen suceden dos cosas al haber metido ese switch no solamente se escribió el D3DOM sino que además terminó la simulación no terminó de manera natural por decir algo como estaba planeado sino que yo la paré y aún así me sale este mensaje que dice normal termination por eso dije chin me ganó pero no en realidad no he terminado la simulación bueno ¿qué está disponible computadora? yo le doy doble clic y me pregunta con qué lo quiero abrir le digo que con el spreadpost 4.5 les tengo que decir de dónde bajar el spreadpost porque la buena noticia es que cualquiera de ustedes puede bajarlo no hay necesidad de una licencia y utilizarlo para seguir este curso muy bien aquí se está tardando un poco pero ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va veamos aquí para que se abra toda la pantalla y qué es lo que está pasando bueno primero voy a hacer una vista en isométrico ¿sí? y puedo animar lo que está pasando como ven la bolsa de aire se está inflando y va a llegar a un punto en donde va a impulsar este cilindro o este tubo pero todavía no alcanzamos a ver que termina el efecto de ese impulso de la bolsa de aire entonces no ha terminado la simulación pero ya puedo ver resultados ¿qué tipos de resultados? bueno puedo ver velocidades aceleraciones desplazamientos aquí lo que voy a ver es si hay algún tipo de esfuerzo obviamente en la bolsa de aire sí dado que se está inflando y entonces eso empieza a esforzar las paredes de la bolsa de aire el tubo es rígido entonces no nos va a mostrar ningún resultado de esfuerzo y esta placa de abajo también es rígida muy bien esto es lo que llevamos hasta el momento solamente les quiero mostrar hasta donde va el tiempo máximo está en 10 milisegundos ¿sí? muy bien para seguir el demo vamos a relanzar la solución o reiniciar la solución utilizando el D-Trade-Om que generamos y luego vamos a revisar los resultados obtenidos esto también lo hago con el Launch Manager que sería este botón me voy a mi directorio que en este caso es Airbag Example le doy al D-Trade-Om y no tengo que hacer nada más este es el reinicio más sencillo del Sina sí el reinicio simple pero podemos hacer muchas más cosas yo podría cambiar el tiempo de solución podría cambiar si una de las piezas cambia de rígido a flexible hay muchos cambios permitidos por el software y todos están explicados en el manual y aquí no cambio nada más al leer el D-Trade-Om ya todo lo demás lo carga automáticamente y le doy Run y este es el caso que les comentaba interrumpí la simulación porque bueno en este caso por seguir el demo pero pudieran haber otros tantos casos verdad no sé la gente de mantenimiento nos dice oye voy a apagar la tengo que darle al switch verdad y voy a quitar la energía 10 minutos y bueno pues no queremos afectar todo todo lo que hemos estado trabajando entonces ahí sería otro caso para utilizar este switch y ahí automáticamente va a continuar la simulación a partir del milisegundo 10 solamente vamos a esperar que aparezca esa información y luego nos regresamos a la simulación y hemos cubierto ya casi todo el contenido entonces aquí vamos ya en el milisegundo 10 y va a seguir trabajando y ahí lo dejamos regreso a mi presentación y al final vamos a revisar los resultados ahora vamos a hablar de los manuales del Stein a los cuales están disponibles en la página del stc.com entonces voy a aprovechar para ir a esa página en lugar de bueno voy a mostrarles dónde están los manuales traigo una mala conexión de red o la página del stc.com está muy cargada creo por la hora pero bueno aquí estoy en la página principal del stc.com de Livermore Software Technology Corporation que es el editor del Sdaino y aquí pueden encontrar mucha información como los diferentes productos que más aquí podemos esto es lo que les quería mostrar los manuales y es bien importante acostumbrarse a los manuales del Sdaino al principio como que los veo uno y dice no hay una manera más fácil de aprender y pues si hay por ahí muchas páginas pero no nos vamos a librar muchos recursos como los que les presenté hace algunos minutos pero decían no nos vamos a salvar de revisar los manuales así que entre antes le entremos mejor ¿verdad? normalmente hay versiones que están en desarrollo o draft o borradores y están los manuales vamos a decir que no que ya están liberados ¿no? en este caso la versión actual es la 11 y podemos bajar tres manuales el volumen 1 contiene todos los comandos menos los materiales que vienen en el volumen 2 y comandos para hacer para resolver problemas multifísicos que vienen en el volumen número 3 ¿sí? yo no los voy a bajar ya tengo versiones más o menos recientes si acaso les voy a mostrar cómo lucen esos manuales o era el Sina maño y luego les voy a mostrar el draft que bajé hace ya un tiempo entonces es todavía más viejo el del 2015 ya debería actualizar estos archivos aquí está bueno algo muy importante es leer la introducción aquí viene otra vez la historia de la Sina aquí hay un empujoncito para que uno se vaya metiendo a entender cómo funciona el programa ¿sí? nodos, elementos esta relación entre nodos, elementos partes, secciones etcétera es muy importante ¿sí? recomiendo mucho que ustedes la revisen para poder entenderlo nosotros de todas maneras lo mostramos en videos posteriores aquí también está el tema de unidades ¿sí? ahí está el tema de los switches de hecho uno no necesitaría ningún otro recurso para aprender el Sina más que el manual o el juego de tres manuales pero a veces vale la pena ver varias referencias para entender completamente lo que está pasando ver ejemplos etcétera y aquí vienen todos los comandos que como verán ustedes son muchos parece que no son tantos ¿sí? porque miren ya llegamos al final pero si abrimos el comando Herba vamos a ver otros seis comandos ¿no? si abrimos ahí el I pues vamos a ver otros tantos y si abrimos control pues ahí se van a desplegar ¿qué les gusta? así nomás adivinando yo creo que unos treinta comandos ¿no? y creo que me quedé bastante corto quizás sean cincuenta ¿no? muy bien eh un ejemplo de por ejemplo control termination que es un comando necesario para indicar cuánto tiempo va a durar la simulación no en tiempo de cómputo sino en tiempo vamos a ponerlo entre comillas físico ¿verdad? esos treinta milisegundos de los que hablaba hace un momento se especifican con este comando asterisco o estrella control termination y bueno ¿cómo vienen los comandos o los campos de este comando? pues aquí vienen especificados con un nombre en time en este caso en donde yo especificaría precisamente aquí bueno es un tipo de datos flotante o de variable de formato flotante por defecto si no le pongo nada va a correr la simulación o no la va a acabar inmediato y yo aquí debería de poner treinta milisegundos ¿sí? ya hablaremos de las unidades pero les adelanto que aquí no especifico ninguna unidad sino que tengo que ser consistente ¿qué más? el tiempo determinación lo puedo especificar normalmente lo hacemos en tiempo real o sea en segundos milisegundos etcétera pero podría especificar el número de ciclos ¿sí? podría poner también un delta de tiempo mínimo y algunos otros algunas otras opciones que contiene este comando así que aquí está la sintaxis de este comando algunos entonces mejor me voy a regresar a la presentación ya vimos los comandos aprovechando que estábamos en la página web les digo de una vez en dónde bajar el split post ¿sí? lo van a necesitar si van a seguir el resto del curso estoy estaba en la página principal y luego me vine aquí a support y luego download install y el split post download y luego recomendación pues meternos a la última versión que es la 4.6 la mayoría de ustedes va a tener computadoras que utilizan en windows 64 entonces nos metemos ahí y bueno pues estas versiones están liberadas entonces se supone que la del 13 de febrero trae mejoras contra la del 18 de enero o contra la del 27 de diciembre del año pasado así que la recomendación es bajar la más reciente y luego pues es la ley del enter ¿no? es bajarlo darle doble clic y aceptar por ahí algunos términos y condiciones igual que en cualquier que en el caso de cualquier software fíjense que es un archivo relativamente sencillo un instalador sencillo de 55 megas pero nos permite sacarle provecho a toda la capacidad del Sdain entonces les comentaba que ustedes pueden bajar el SpreyPost y utilizarlo sin necesidad de ninguna instalación el solucionador es el que requiere de ninguna licencia quiero decir el solucionador si requiere una licencia muy bien estamos en los manuales ya vimos como bajar el SpreyPost y aquí finalmente llegamos a las referencias de la historia del Sdain de el doctor David Benson que fue el segundo desarrollador del Sdain junto con el doctor Halquist y luego pues ya el equipo del Sdain pues ahora es bastante grande de desarrolladores sobre todo el keyword bueno pues ya vimos de donde bajarlo les comenté 10 razones para utilizar el Sdain y esto lo pedí prestado de Predictive Engineering que es una empresa distribuidora consultora y distribuidora de Velsdain en Estados Unidos y también pueden meterse a esta página en donde pueden ver una introducción a Velsdain y a Velsdain y es de otro distribuidor y es de otro distribuidor de Velsdain en este caso de Alemania y de Europa muy bien lo último que voy a hacer en este video solo para mostrarles históricamente Velsdain ha sido considerado o es considerado como un código muy poderoso pero también muy complicado ah bueno todavía no acabamos el demo no bueno pues ni lo ni lo podemos acabar por el momento porque oh que hice déjenme pensar si hice otra vez hice el control switch uno en lugar de de SW2 era lo que quería hacer así que para los que no entendieron lo que hay que hacer fíjense que ahora ya tengo un nuevo D3Dump el 2 y este es el que debo utilizar si quiero terminar la simulación así de fácil lanzamos un reinicio de simulación llevamos 55 minutos pero bueno no van a ser las 4 horas que que habíamos planeado originalmente para este para esta parte del curso otra vez ahora está en 11 en el milisegundo número 11 y lo que yo quería hacer era control c switch 2 dice que le faltan 21 minutos se me hace muchísimo tiempo por alguna razón está tardando mucho pero bueno ahí lo dejamos si yo creo que en este video no vamos a alcanzar a ver estos resultados lo que sí vamos a alcanzar a hacer estaba yo comentándoles que me quedaron dos ventanas abiertas si yo me regreso a el manual el manual número 1 ya tengo start déjenme ver si aquí viene no hablamos de las unidades cierto me salté las unidades y lo que ahora me pregunto es si yo lo quité o qué pasó déjenme ver debió haber dado anal pues no pero no vamos a dejar de hablar de unidades parece que borré esa parte por cierto que esta presentación igual que el resto de las presentaciones utilizadas durante el curso las van a encontrar no en el canal de youtube sino en la página de complex que sería complex.com.mx y bueno dejamos ahí que también se despliegue lo que yo voy a hacer y retomo este punto de el sprint post con nuevas funciones para generar un análisis relativo tampoco esperemos que este módulo cubra todas nuestras necesidades no sé cómo abrir dos pero bueno lo importante es que es que ya había abierto el 4.5 cierto estaba revisando los dos son 4.6 esto es lo que ustedes bajarían esto parece ya verse endiablado que sean mis alumnos entonces todas todas bajarían se hay uffy pas en Gracias.